Entérate 24, veracidad en la información. Amigos de Entérate 24, compartimos contigo las noticias más destacadas de estas últimas horas. Nacionales. A través de un comunicado oficial emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se informó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo un encuentro telefónico con la canciller española, Arancha González Laya, en la cual conversaron acerca de Venezuela. Establecimos contacto con el ministro de Defensa iraní, Amir Hatami, para escoltar con aviones y naves a los buques que llegarán a Venezuela cargados con gasolina, informó el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, enfatizó que su país no participó en la fallida incursión armada contra el territorio de Venezuela, acaecida el 3 de mayo. El ciclón Ampham, una de las tormentas más fuertes que golpeó a la costa oriental de la India y el suroeste de Bangladesh, dejó al menos 22 muertos y 3 millones de personas evacuadas del lugar. 5 millones 38 es el número de contagios que ha dejado la pandemia de COVID-19 en su paso por el mundo entero, según la Universidad Johns Hopkins. La Fiscalía General de Colombia citó para un juicio disciplinario a 13 militares por su presunta participación en el seguimiento y la elaboración de perfiles informáticos ilegales de periodistas, activistas, sindicalistas, líderes sociales y políticos de la oposición. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia señaló el miércoles que el gobierno de Iván Duque estaría contemplando llevar adelante la intervención sin precedentes de las tarifas de los oleoductos. Petróleo presenta alza y mejora su demanda mundial. Salud ¿Sabías que el aceite de orégano es un potente antimicrobiano porque contiene un compuesto esencial llamado carbacol? Médicos surcoreanos vieron con la cura para la alopecia. OMS reporta 106 mil casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Entérate 24 Veracidad en la información.